La verdad que también hacía falta un poco encontrarnos con los ciudadanos, con los militantes, con la gente que acompaña el proyecto y fundamentalmente con lo que queremos construir una provincia en paz y que realmente se construya a través del diálogo. Somos recontentos y creo que también esto es una muestra de que hay mucha gente que acompaña la democracia y respeta las instituciones. Después de lo sucedido el otro día, ¿era importante por ahí que esto se genere? Es importante, sí, porque si no queda solamente un lado al mensaje, un atropello a las instituciones y bueno, para eso están los mecanismos institucionales y también respetar un gobierno que fue votado por la mayoría de la gente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial.